La Comisión Permanente del Poder Popular y Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional ha venido adelantando la reforma a varios instrumentos legales. Uno de ellos tiene que ver con la ley de telecomunicaciones que fue aprobada por los votos de la mayoría parlamentaria en el seno del Parlamento Nacional en primera discusión, luego se sometió el informe con todo lo relativo a la segunda discusión y que contempla además en ese contexto la consulta pública que tenemos entendido inicia hoy. La consulta ya inició. Hoy es que tenemos una audiencia pública donde todos tienen la posibilidad de acudir hoy al Salón Protocolar de la Asamblea Nacional, a lo que era antiguamente el Hemiciclo del Senado, para que manifiesten sus opiniones. Hoy estarán directivos de canales de televisión, de emisoras de radio, entre hoy y mañana, y para que den su aporte y den sus ideas a lo que será el informe para segunda discusión. La comisión que preside, el diputado Tomás Guanipa, se ha empeñado en que nosotros podamos adecuar, modernizar, desde el punto de vista jurídico, la realidad de las emisoras de radio y las emisoras de televisión. Canales como este tienen más de un año con un silencio administrativo que no se sabe a dónde va porque Conatel no se ha pronunciado. El caso de Televen y ahora próximamente de Benevisión, a partir de julio, también entra en un silencio porque no se sabe. No responden. ¿Qué trae como novedoso esta ley? Que nosotros podamos incorporar al texto legal, que el silencio administrativo opere a favor del administrado. Eso es necesario. Sigue siendo el Estado el dueño del aspecto radioeléctrico, pero que usted tenga una seguridad jurídica. Sin seguridad jurídica no hay democracia. Sin seguridad jurídica los medios de comunicación no pueden invertir en equipos modernos, en nuevos empleados, en nueva sede. ¿Qué es lo que pasa? Esto no es un problema de los dueños. Esto no es un problema de los directivos de los canales. Esto es desde la persona que te recibe en la puerta, desde la persona que te sirve el café, desde la persona que trabaja, todos tienen que tener seguridad jurídica. Porque un medio de comunicación que no tiene su habilitación, su concesión o su permisología, no permite que puedas tener democracia. ¿Qué pasa con esto? Con los medios de comunicación que no tienen esto. Se autocensuran, se restringe la información. Y eso es exactamente lo que tiene que haber. Hoy, a la Asamblea Nacional, yo quiero que vayan los que piensan distinto, los que creen que un medio de comunicación no tiene que tener sus permisos bien hechos, los que creen que esto no debe ser así, que la inseguridad jurídica debe abarcar a los medios, porque los que están de acuerdo ya los hemos escuchado. Pero yo quiero que la gente disienta. Yo al revés, prefiero que quien esté distinto, que piense distinto a mí, me lo haga saber. Porque quien piensa distinto a mí no es un enemigo. Quien piensa distinto a mí me puede terminar siendo un orientador. Ahora, diputado, ¿cuál cree usted que sea el objetivo que subyace en este silencio, por ejemplo, en Globovisión, que se han cubierto todos los extremos de ley necesarios y requeridos para optar a la rehabilitación o a la autorización de nuestra concesión? Desde hace más de un año exactamente, se cumplieron todos esos trámites y aún no llega la respuesta de Conatel, a pesar de que tienen en su poder todos los recaudos que han solicitado a la directiva de Globovisión. ¿A qué cree usted que se deba este silencio? ¿Cómo termina operando? No quisiera opinar por Conatel. Podría imaginarme, pero no quisiera opinar por qué Conatel es eso. Porque es que no tiene explicación. En un Estado de Derecho, hay una cosa que se llama el artículo 51, un artículo 51 que es el derecho a la petición, ya que todos los venezolanos tenemos el derecho a tener oportuna y adecuada respuesta. Cuando un canal de televisión o una emisora de radio hace una solicitud, tiene que tener una respuesta. Eso es lo que no ha tenido. Ahora, esto es lo que lleva, no solamente porque esto es un canal de cobertura nacional con cierta cobertura, pero los canales regionales lo sufren, lo sufren las emisoras de radio, pero lo peor es que más de 1.500 emisoras de radio funcionan en el espectro radioeléctrico de manera ilegal. La frontera lo sufre. Las ciudades más apartadas de Venezuela, en el interior de cada uno de los estados, sienten que el espectro radioeléctrico se mete. Yo no estoy en contra de las emisoras comunitarias. Yo lo que creo es que todo el mundo tiene que estar regularizado y ajustado al estado de derecho. Eso es exactamente lo que viene a ser la ley de telecomunicación.